L-U-L-I Luli Pampín Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella Que los reyes magos guía Hacia Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Y alegres se van con ellos Y alegres se van con ellos para ver al tiendo niño Arre borriquito, vamos a Belén Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén Hacia el portal de Belén se dirige a un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también ¿Te gustó este video? Dale al like Si querés ver más, suscríbete a mi canal No te olvides de la campanita Puedes encontrar también mis canciones navideñas En todas las tiendas digitales Pasate por la web lulipampi.com En mis redes sociales Que tengan felices fiestas ¡Mua! Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también